Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alíquido Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti no hay cleme sin mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Cómo inútil será El que te olvida Te la llevas al fin ¡Gracias!